amigos del canal cómo están qué opinan de estos zombies custom están muy padres con su ropa confeccionada a mano pintados y decorados a mano estos zombies los mandamos a hacer para el canal la verdad están muy padres y quería compartirlos con ustedes la verdad si está laborioso hacerlos pero gracias a nuestros amigos que nos los hicieron pues aquí los tenemos en nuestra colección y qué opinan de los zombies si les gusta coleccionar zombies la verdad es un tema muy muy solicitado en las películas y hay un buen de películas de zombies cuál es su favorita nosotros también somos fans de todo este el mundo de los zombies y sobre todo en el cine no y estas piezas pues tenía ganas de mostrárselas a detalle pues aquí tenemos tres tenemos varios en la colección pero aquí de momento tengo 3 y como podrán ver pues son personas que representan personas comunes y corrientes pero que se convirtieron en zombies por eso aquí tenemos con ropa convencional pantalones zapatos pues la verdad están muy muy padres amigos qué opinan de el mundo de los zombies aquí tenemos a tres zombies aquí tenemos a tres zombies más como podrán ver la ropa los zapatos y la decoración tengo otro que es un oficinista o un empresario no sabemos con corbata traje pero zombie y aquí uno de los favoritos que es este zombie soldado como ven amigos este está muy padre también este zombie soldado ahorita que está de moda esto de la guerra de ucrania y qué triste no las guerras la verdad no no es algo que que nos orgullece como seres humanos pero bueno es parte de la cultura y aquí tenemos este soldado zombie y con su ropa confeccionada a mano las botas militares la está muy padre y pues no podía faltar en esta colección así es que comenten mi amigos si les gustan los zombies ya sea de figuras o de películas y aquí tenemos unos cuantos también este muñeco que está aquí ya se los había mostrado que no deja de moverse este luchador vamos a quitarlo de aquí bueno les decía que la verdad los zombies pues están muy padres a mí me gusta mucho el género de los zombies hay muchas películas apocalípticas que hablan de este tema espero que nunca se haga realidad pero pues aquí los tenemos y pues quería mostrarse los amigos el detalle los zapatos la ropa no la verdad si están muy bien hechos nosotros los tenemos en nuestra colección junto con otras figuras y pues muchas gracias por ver este vídeo fue un placer haberles mostrado estos zombies y espero que ustedes también tengan algún tipo de colección de figuras y en este canal como podrán ver pues hablamos de varias colecciones no nada más de hot wheels de radio control de figuras de acción tenemos colecciones de muchos tipos y espero que ustedes también se motiven para disfrutar de sus colecciones y por qué no también compartirlas con sus conocidos sus seres queridos pues amigos gracias les mando un abrazo y quédense en el canal hasta la próxima